La función que usted no esperaba Acapela y Batuque 2015 Eze no hace palma, 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 palma Eze no hace palma, le lava la gomacha a la suegra Ey, bander, dale que sos vos panfón Dale que sobo, 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 para vos, oye va y trae, esta noche nos ponemos de la tanda en el medio de la pista y arriba de la barra, todos hacemos palmas, pinto la joda no nos para ni la lluvia, en la noche me llamo hacia el buen de control, una mano por ahí, la otra por ahí, dale que sobo, 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 dale que sobo. Cumbia Pinto la joda no nos para ni la lluvia, en la noche me llamo hacia el buen de control, una mano por ahí, la otra por ahí, dale que sobo, 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 cumbia 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 Setenta, treinta, hielo y alentos Quienes, quien es, quiero mi ser Quiero una mano arriba, una mano arriba, tomando fuerte Quiero una mano arriba, una mano arriba, tomando fuerte Un botella levanta y toca la pega, viva que tenes mujeres solteras Tante Fernet, tequila ya fue ¡Vale, prepárate Fernet! Activas, pasivas, las manos arriba, ahora, tomamos Fernet con las vivas Setenta, treinta, hielo y alentos Y todas las solteras para abajo se ponen No, 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 se pasan el hielo de boca en boca No, 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 loca, y ahora que la agite la hinchada más loca Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Báilalo na' ma', báilalo na' ma' Este ritmo tiene el boom, que se pone un Para que las pi, vamos y va en el cu Te pones loca un, te pinta otro shampoo Y hasta el piso Y en el boom, que se pone un Para que las pi, vamos y va en el cu Te pones loca un, te pinta otro shampoo Y hasta el piso Ey, ey, suave, suave, tenete el pushy Liento, lento, párdenos, mani Suave, suave, tenete el pushy Ahora los fiesteros la agitamos yendo así Cuida Y esto es cuida que se gira Y se baila Loco de carlán y la bebida En la calle, en la calle ¿Quién es? ¿Quién es? Demortisade Le gusta cuando baila que le apaguen la luz Le gusta que la toquen la polla en el cu Ella se pone loca cuando enciende el boom, boom Del bajo cumbiero Bailalo na' ma' Bailalo na' ma' Este ritmo tiene el boom Que te pone un Para que las pi, vamos y va en el cu Te pone loca, boom, pipita de shampoo Y hasta el piso Y en el boom Que te pone, para que las pi, vamos y va en el cu Te pone loca, boom, pipita de shampoo Y hasta el piso Ey, ey, suave, suave, tenete el pushy Lento, lento, párdenos, mani Suave, suave, tenete el pushy Ahora los fiesteros la agitamos yendo así Cumbia Y esto es una pesijera Y se baila Con la carneta y la divina En la calle En la calle ¿Quién es? ¿Quién es? Demortisade Le gusta cuando baila que le apaguen la luz Le gusta que la toquen la polla en el cu Ella se pone loca cuando enciende el boom, boom Del bajo cumbiero La fusión que usted no espera Claro, claro, claro De la calle, de la calle Emus de mierda